Buenas, ya estoy aquí de nuevo. A ver, lo primero, Chroma Key. ¿Qué es un Chroma Key? Un Chroma es un color de fondo que se utiliza para luego poder reemplazarlo con una imagen, otro vídeo, etc. Para colocar un vídeo sobre otro y poder hacer transparente una zona del vídeo. ¿Por qué se utilizan el verde y el azul? El verde y el azul puros se utilizan porque son los colores más contrarios a los colores de la piel. ¿Vale? Que serían tonos rojos, rosáceos. ¿Vale? Es por eso simplemente. Entonces, si lo que queremos es utilizar Camtasia Studio 8, tiene que ser la 8.1, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Camtasia Studio 8.1 para eliminar el Chroma, ¿vale? Para utilizar los vídeos con Chroma. Es tan sencillo como lo siguiente. Abrimos nuestro vídeo donde queremos poner, hemos puesto un vídeo de fondo, ¿vale? Ese que tenemos ahí, que es de otro vídeo que he subido, otro tutorial. Y lo que queremos hacer es incluir otro vídeo encima, ¿vale? Que tenga zonas transparentes. Pues será tan sencillo con el 8.1 como arrastrarlo, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos arrastrado, ¿qué hacemos? Le daremos a Visual Properties, que lo tengo aquí porque ya lo había abierto de antes, ¿vale? Y ahora simplemente tenemos que darle a, y esto es lo mejor, porque si hemos utilizado el color que toca, nos lo va a hacer él solo, darle a Remove a Color. Ya está. Así de simple. En este momento ya tenemos el vídeo, ¿vale? Como podemos ver, hace perfectamente su función. Podemos redimensionarlo y tenemos quitado, bueno, ahí nos mostramos un bordecito, ¿vale? Tenemos ahí el vídeo, que ya no se ha colocado donde toca, ¿vale? La escena sin el color de fondo. Podríamos coger el que quisiéramos, pero lo ideal es que utilicemos verde puro o azul puro, que son los colores que nos van a... Bueno, azul cian. Son los colores que mejor nos van a servir a la hora de, en este caso, es una imagen gris y negra, da igual, pero en el caso de que fuese una grabación de nosotros mismos o una persona con ropa, a lo mejor si vas a llevar una camiseta verde cuando hagas la grabación, el croma hazlo azul, no lo hagas verde, porque si no va a desaparecer también tu cuerpo. Se sobreentiende que todos los tonos, a ver, aquí hay un rango para la tolerancia de más, le puedes poner mayor o menor rango, ¿vale? Y entonces, si hay tonos más claros y más oscuros, dependiendo de la iluminación, lo que vas a hacer es coger más tonos o menos tonos. Luego darle también degradado, etcétera, etcétera, para suavizar los bordes. Pero en un principio, lo básico es esto, ¿vale? Que coges y le das a eliminar color. También puedes invertirlo, ¿ves? Hemos visto ahí cómo se queda el cuadrado, vacío. Pero lo que nos interesa es esto. Con Camtasia, directamente, hacemos un croma y así ya nos queda perfecto. No tenemos que ir a programas de terceros, ni realizar un vídeo aquí en Camtasia y luego ir a, por ejemplo, el Vegas y hacer una recomposición, etcétera, etcétera. Con esta nueva versión nos dan la funcionalidad de hacer un key. Si te ha gustado, comenta, like y, bueno, like. Y, bueno, estamos aquí para hacer más vídeos. Si tienes alguna sugerencia, también son aceptadas. Gracias. 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 Gracias.